¿Qué es la Dermatología Estética? Queremos anunciaros este año que el GEDET y la Fundación Piel Sana ha desarrollado un reto con el dermatólogo como protagonista. Queremos lanzar el mensaje que la dermatología estética es mucho más, que llegue lejos, que llegue más lejos, y este es el momento. En la reunión del próximo GEDET, que se celebrará, como bien sabéis, en San Sebastián entre el 15 y el 17 de noviembre, lanzamos el reto de crear un muro con 100 historias de pacientes. 100 casos que desde la dermatología estética haya mejorado la vida de las personas, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista tecnológico. Seguro que tienes un caso, seguro que lo recuerdas. Si llegamos a 100 casos, GEDET se compromete a ofrecer una ayuda económica a una asociación de pacientes seleccionada por la Fundación Piel Sana. Queremos que ellos también lleguen mucho más, que ellos puedan alcanzar muchos más retos. Dedica un minuto a escribir en el muro. Si no estás allí, puedes utilizar tus redes sociales con el hashtag Dermatologíaestética es mucho más. Te esperamos, contamos contigo.